Bienvenidos a un nuevo programa de Cinemático, nos acompañan Beto, el Doctor, Sam, el Guargo y Kitty Pryde. Lastimosamente hoy Félix no nos pudo acompañar. Hoy vamos a estar hablando del fútbol en el cine, pero antes vamos con la trivia del dolor. En 1981, una sorpresa muy divertida con respecto al cine, ver a Silvester Stallone en una película de fútbol. En esa película, Victory, ¿en qué posición jugaba el personaje Silvester Stallone? La respuesta al final del programa. Bueno, cada cuatro años nos vemos infiltrados en una fiesta mundial y no podemos dejar desapercibidos esta oportunidad para poder hablar del fútbol en el cine. Quizá las películas más comerciales son películas europeas o latinoamericanas, pero en Estados Unidos las películas sobre esta temática han sido muy pocas. En realidad no es un país que se preocupa mucho por el fútbol o por el soccer. Igual el mercado asiático, que ellos en realidad es muy reciente. ¿Y quién sabe si al rato lo que ocurre a nivel de Europa o Latinoamérica es que esto es algo tan cotidiano que la gente no lo considera un tema? Si encontramos una película sobre nuestro fútbol, vamos a encontrar 40 o 50 películas sobre fútbol americano, básquetbol, béisbol o boxeo. Mientras que sí, las películas realmente sobre fútbol son muy pocas y yo no diría mediocas, pero sí un poquito bajas. Bien, 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 malitas. Les faltan en realidad. Sin embargo, encontramos algunos títulos que si no podemos decir que son genialidades, al menos algunos títulos son interesantes. Y la que podemos mencionar como la mayor representante de las películas de fútbol, ¿verdad? Victory en 1981. Una película muy, muy buena de John Huston. No es muy, muy, muy buena. Es una película buena. Bueno, pero voy a quitar un muy. Bueno, pero es que como toda película de deportes te llena el alma, te llena la pasión. Uno ya arquetípicamente se siente atraído por el pequeño que le hace el grande, ¿verdad? Y es una película de la escena mundial donde vemos a la gente que es de un campo de concentración peleando contra un guardia, contra la selección alemana. El contexto ahí está muy bien utilizado porque en realidad la Victory se relaciona con la resistencia, la V de la victoria final. Y también, y lo más curioso al respecto, una situación algo similar se dio cuando ex-miembros de lo que fue el Dinamo de Kiev o el Cometive de Kiev se unieron en un torneo en Ucrania ocupada y llegaron a desafiar con éxito al equipo de la Luftwaffe alemana. Sin embargo, yo creo que lo que mantiene esa película de ejemplo es, indudablemente, el reparto. Empezando por actores consagrados como Max von Sydow y Michael Caine, a futbolistas verdaderas leyendas del fútbol como Pelé. Valdo Ardiles. Bobby Moore. Bobby Moore. Silvester Stallone. Silvester Stallone. Recurren a un Stallone para ver si la película vende a los Estados Unidos. Recordemos que por ese tiempo Pelé acababa de jugar con el Cosa. Pero también yo creo que esta película evidencia que las películas de fútbol no han entendido el fútbol. Siempre sienten como que para que sea una película de fútbol y sea emocionante siempre tiene que haber una chilena, siempre tiene que haber un penal, siempre tiene que haber ese tipo de cosas. Como que no entienden cómo se juega el fútbol. Sí, el lenguaje cinematográfico todavía no ha encontrado la magia de lo que puede ser un partido de fútbol y tiende a encorrarlo, a magnificar las escenas, las acrobacias. Y ahí vemos cómo volvemos a llegar a la película asiática Showns Sucker. ¿Qué es esto llevado así ya a la máxima expresión? Su director, Stephen Shaw, abiertamente dice que está basado en supercampeones. Sí, pero déjese llevar, eso es malita, pero qué divertida que es. Qué divertida que es. Showney Sucker. Recordemos que esta película rompió récord de taquilla allá en Asia. Se debe a esa fusión que hace de lo que es el fútbol, un elemento si se quiere de reciente introducción en ese continente, con el Kung Fu, con la comedia tradicional de Hong Kong. Es una fusión entre lo extranjero y lo propio. No, como dato curioso, podemos decir que una de las primeras películas sobre fútbol fueron en la década de los 30s y 40s. Los tres países más productores de películas de fútbol son Argentina, Inglaterra y España. Y Argentina es de los primeros en empezar. Entonces tiene una película de 1936 llamada Gol y algo que se llama La Trilogía de la Pelota, que son tres películas. La primera de 1948 llamada La Pelota de Trapo, de 1953 El Hijo del Crack y de 1963 la tercera parte que se llama La Pelota de Cuero. Y también hay una película inglesa llamada Misterio en el Estadio de Lárcena de 1939, que es una de las primeras películas europeas que trata sobre el tema de fútbol. Película de un alto contenido y dirección comercial, que es la famosa serie Gol, que es patrocinada inclusive por la FIFA y salen bastantes jugadores desreconocidos en este momento. Sin embargo, las películas quedan realmente bien bajas, protagonizadas por este mexicano, Kuno Becker, que salió en telenovelas. Que el chaval no hace mal papel, sin embargo sí, las películas quedan de regular a malas. La primera es la que podría decir, de verdad, así como... Es una película de deportes con todos sus clásicos cosas, ¿verdad? Pero las otras dos, sobre todo Gol 3, por favor no las vean. Yo no se las recomiendo a nadie, definitivamente. Sin embargo, son de los pocos esfuerzos por llevar fútbol a la pantalla grande. Una de las películas que tuvo tal vez más muy buena acogida de parte del público fue Bend It Like Beckham. A mí no es entre tú, pero no considero que sea bueno. Es una película divertida que también, ver a Kira Knight jugando, ¿verdad? Ah, sí, pero en las escenas donde va a tirar el tiro libre y en vez de los jugadores, ella se imagina a las doñitas ahí. Es bastante cómica. Bueno, un par de películas más recientes que no necesariamente tocan directamente lo que son jugadores y demás, son las dos películas hooligans, sobre las barras estas inglesas que son mortíferas. Aparte que es fácil no ver a Laya Wood en esos papeles que él luchó después del Señor de los Anillos por salirse de su imagen de Chico Güell. Y hizo como 10 películas ahí de mediana categoría. Y entonces está bien en realidad las dos películas. Y por supuesto, una película del 2006 llamada La Gran Final, que a mí me entretuvo, pero montones. Esa sí se las recomiendo que las vean. Es una historia en realidad sobre gente que quiere ver la final del Mundial del 2002 entre Alemania y Brasil. Son tres historias, básicamente. Una se da en Mongolia, la otra se da en un desierto en Nigeria y la tercera en el Amazonas. Ah, y la película mexicana Rudy Cursi, que es donde vemos a Gabriel García Bernal y a Diego Luna. De nuevo juntos. De nuevo juntos. En una película así de la manufactura del hermano de Alfonso Perón, de Carlos Perón, y que cumple casi todo el mismo formato de Itumabá también, un aloador. Ellos dos son dos hermanos que juegan fútbol allá en su pueblo. Uno es portero, el otro es delantero. Y al final se tienen que enfrentar así como Caín y Averro. Hay otra película alemana, Das Wunder von Bern. Espero que no haya alemanes escuchándonos. Que tenemos buenas fuentes que nos la recomiendan muy, muy, muy bien. Lamentablemente nos llegó muy tarde a nuestra mano, si no pudimos verla, pero viene muy bien recomendada. Hay algo que no puedo dejar pasar, es definitivamente la película de Chesterito, el Chample. Ah, no sé. No puedo dejarlo pasar, de verdad. Inclusive tuvo una segunda parte, en 1983, el Chample 2. Curiosamente es tanta la sequía que tenemos de buenas películas con respecto a fútbol, que los mejores ejemplos de cine o los mejores ejemplos de material audiovisual relacionados con el fútbol y relacionados con directores de cine, sean los anuncios. Grandes, grandes directores de cine han realizado grandes, grandes anuncios para la televisión. El que está causando furor en este mundial es sin duda el Ride the Future de Nike, fue dirigido por Alejandro González Iñárritu. Que recordemos, fue el magnífico director de la famosa trilogía del dolor, que incluyó Amores Perros, 21 gramos y Babel. Un director de peso pesado. El anuncio que a mí me encanta es el de Terry Gilliam. Secret Tournament The Cage. Así se llama, completamente. En un barco donde los mejores jugadores del mundo están y hacen equipos de tres y se van eliminando hasta llegar ahí a la gran finale. Director de películas de clásicos como Brasil y dos modos. Y otro de los anuncios que puedo mencionar, dirigido por otro gran director, es el de Guy Ritchie. Take it to the next level, que está todo filmado así en primera persona. Es increíble. O sea, como cada cama subjetivo. Oh. A Guy Ritchie podemos recordarlo por la última versión de Sherlock Holmes. Y anteriormente hubo películas como Snatch o Rock and Roll. Otro que recordamos bastante es el de Tarzan Sigh, que es el de Good vs. You. Es donde sale un demonio ahí y las fuerzas del mal contra los mejores jugadores. Te da miedo, ¿verdad? Sí, sí. Demasiado. Tarzan, tal vez no es un director muy conocido. La película más conocida de él es The Cell, con Jennifer Lopez. Y ahora está aprovechando toda esta onda de dioses griegos, está filmando una película que se llama Immortals. Sobre mitología griega también. Y la última película era The Fall, también una película bellísima. También otro de los anuncios que podemos tener, poner en cuenta, es el famoso anuncio de 1998 del equipo de Brasil en el aeropuerto, por el director John Hook. El gurú de la acción. El gurú de la acción del exceso cinematográfico en Hong Kong. Podemos mencionar también el anuncio de Pepsi de Spike Jonzee, que están los jugadores del Manchester United en el Viejo Este, que es una alusión completa a las películas de Sergio Leone. Lo sigue con pedacitos de música de Morricone. Spike Jonzee podemos recordarlo por películas extraordinarias como Adaptation y videos musicales sumamente icónicos como los de Bjork o los de R.E.M. La respuesta a la trivia era que el personaje de Sylvester Stallone en esa película era el portero del equipo de los aliados. Yo soy brasileño, pero yo creo que España... No, 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 nosotros tenemos la mayoría de nosotros que somos brasileños. Gracias. Gracias.